El gobernador Gustavo Valdés regresó de España. Dijo que su visita al país europeo fue muy provechosa y anunció mejoras salariales con el pago del mes de noviembre. Además, fue muy crítico con el gobierno nacional. Pelota en el aire esta noche por la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín visita al subcampeón vigente, Kimsa, en Santiago del Estero. Y Regatas, que salió de perdedor, va con uno que todavía no pudo ganar, Comunicaciones en Mercedes. Doctor Strange visitó los esteros de Libra. El actor británico Benedict Cumberbatch estuvo en Argentina y llegó hasta Corrientes. Quedó fascinado con nuestra naturaleza y felicitó por el trabajo de conservación. Para más información durante todo el día visite diarioepoca.com y síganos en nuestras redes sociales.